Hola que tal amigos de Floatisero, bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Float. Y si señores, como están viendo aquí en la miniatura, vamos a hablar, no sé si de repente por última vez de Daddy Yankee, ya que oficialmente se retiró completo, ya no va a cantar más en una tarima, o al menos así lo dijo. Ojalá no y se arrepienta dentro de algunos años, porque de verdad es brutal este personaje de Daddy Yankee, quien es para la música latina y sobre todo para el género urbano. Bueno, gracias a Dios yo pude asistir a uno de esos conciertos. Ok, empecemos, disculpen mi voz, empecemos para ver el momento cuando él oficializa este retiro que dio un dolor de verdad a quienes crecimos escuchando a Yankee. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mi colega, a todos los productores, radio, prensa, televisión. Bueno, y ahí está más o menos cuando él estaba haciendo ese anuncio que no recuerdo si fue a principios de este año cuando dijo, y la gente no le creía, pero sí señores, ya aquí con este video que te voy a poner ahorita, lo dijo, se acabó todo. Por cierto, también hacen estas publicaciones donde puedes ver que hay un reel aquí donde dice hoy valió la pena todo. Después de 85 shows, más de 1.9 millones de etiquetes vendidos, todo el mundo se despide de la leyenda. Gracias a todos los que hicieron parte de esta gira y de los 32 años de carrera de Yankee. Sin ustedes nada de esto había sido posible. Hoy llegó el fin a la meta. Gracias DIY Army por soñar junto al Big Boss. Y bueno, vamos a ver parte aquí también de este mob que teníamos. Bueno, y te lo pongo obviamente rápido porque sabes, por cuestiones de copyright. Bueno, de verdad se vivió increíble. Esa parte también es que use lo que te puse anteriormente. Bueno, ahí está señores, de verdad. Es como un dolor. Es como un luto que Yankee se vaya. Pero bueno, creo que el merecido lo tiene, 32 años ahí, sin dejarla caer. Y verdad, felicitaciones. Un fenómeno de la música, indudablemente. Por otro lado, también está la parte donde él ya se despide. Aquí le dice esto es la meta. Esto es el final. Sí, señores. Aquí está parte entonces de donde podemos ver a Yankee, donde dice llegué a la meta como un campeón. Gracias a Dios por tu misericordia y por ayudarme a llegar hasta el final. Así como comenzar a escribir un nuevo capítulo. Gracias a mi esposa Mireia y si nada hubiera sido posible. Te amo. Gracias a mis hijos y a toda mi familia. A mis amigos. Gracias a todos mis dream team. Gracias a todos los fans del mundo por su apoyo y por hacer mis sueños realidad. Los amo. D-Y, Legendary, La Última Vuelta Tour. Y vamos a ver parte de este video. Gracias a todos los fans. Bueno, ahí están cantándole una de las canciones más icónicas de Daddy Yankee. La gente celebrando de verdad con D-Y. Esto es ya. Esto es el final, señores. ¡Ahhh! Bueno, ya. Lo conmigo está frito, ley. Bueno, ahí están, señores. De verdad, Yankee disfrutando. Creo que uno de sus mejores momentos, sin duda alguna, la despedida de todos sus 32 años de carrera musical. De verdad, creo que es un momento emocionante ahí ver a Yankee así tan feliz, de todo su dream team, compartiendo con él. De verdad que se ve que se está despidiendo súper feliz. Es una cosa más importante que uno quisiera tener o hacer en la vida. Irse prácticamente invicto. Bueno, ahí no lo estás viendo todo, pero dice muchas gracias por el cariño, gracias por el apoyo de todo mi equipo. Gracias mucho a ustedes, a todo el mundo. A la gente del Cartel Record, Mitol González, Eicha, Luz Posa, de todo el mundo. Ahí está saludando también a sus tres hijos, los quiere mucho, a Luciano, a Emiliano, a Isaeli. Sin duda alguna, el MVP del género urbano. Bueno, de verdad, Yankee, creo que qué mejor video para despedirse que ese. Pero tengo otro también donde el hermano de Yankee, que muchos pensaban que estaban separados, X y Oye, también lo menciona en su último concierto. Y a pasar el tiempo, veo todo este hermoso público y digo, valió la pena el esfuerzo y el sacrificio. Muchas gracias. Mi hermano, mi vina llave, que está aquí, un cruzado de papá. Ahí está Yankee, se va sin rencores. Bueno, todavía mucha gente está el tema de Don Omar, pero bueno. De hecho, una de las mejores entrevistas que le hicieron este año fue la que le hizo Santiago Matías y dijo algo particular donde tú, nadie va a poder contigo si tú te pones para ti. Así que me gustaría traerte este mensaje por parte de Yankee. No hay nadie que pueda contigo si tú trabajas y te disciplinas. Nadie tiene el poder de hacerle el daño. Tú sacas un hit y te pones para ti. Y para tu gente, eres responsable, eres disciplinado, tienes constancia, esfuerzo. Tú eres una máquina imparable. Pero si tú buscas la aprobación de la gente a través del papel de víctima, vas a perder. Vas a perder. La gente no respeta el papel de víctima. La gente respeta a los hacedores. A los hacedores la gente respeta. Bueno, y ahí está parte de también. Y por supuesto, tenemos que despedirnos con Pinar Record que hace también esta publicación. Donde puedes ver que dice lo siguiente. El Goa, 32 años, llegó al tope de la meta. Anoche fue su último show. La gira 85. Bueno, 22 semanas, 1.9 millones de vendidos. Gracias a los fans. Gracias a todo el mundo. Y esto es parte también de lo que hizo Yankee. Y vamos a ver parte de este video. Hoy fue un amigo. Excelente. Cuando dice la gira, la gira está lleno. Ya prevé la salud de mi gente. Ya río, río. Todavía río. Oye, qué excelente. Muchas gracias a todos ustedes que vieron aquí. A la última vuelta de la gira. Muchas gracias. A todos mis gente, a todos mis amigos, 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 a todos mis amigos. Gracias a todos mis amigos, a todos mis amigos, a todos mis amigos. Y a pasar el tiempo, veo todo el hermoso fuso que digo, ven a las fuerzas de servicio. Muchas gracias. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. ¡Aplausos! 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 Bueno, de verdad ya hay que aplaudir ese retiro de Yankee. Sin duda alguna, un MVP, un fenómeno de la música, un adiós. No sé si para siempre, ojalá sea un adiós o un hasta pronto, porque de verdad se va a extrañar muchísimo la música, el empeño, el flow, lo que generaba Yankee en la música latina y en especial, por supuesto, en la música urbana. ¿Qué crees tú de esto? ¿Te hace sentir mal? ¿Bien? ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Quién crees que tomará su puesto? Déjame saber aquí en los comentarios. Comparte este video. Tu pana, primo, hermano, novia, amante, esposo, amiga, primo, hermano, con todo el mundo. Y ya tú sabes para qué. El flow nos acompaña. ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete!